Tomillo 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 Para mí es como un colegio que hacemos deporte, jugar y también hacer deberes que tengamos. Para mí Tomillo es un centro en el que ayuda a las personas a reflexionar a hacer deberes. Tomillo estudio. Un estudio para estudiar, para venir a hacer deberes, jugar, hablar y hacer todo eso. Es como una ayuda que me ayude a aprender más. Para mí es como mi segunda casa. Es decir que aquí es como que una gran familia entre todos, donde todos te apoyan, todos te quieren y conoces un montón de gente. En vez de descontrolarme me he controlado y en vez de pelearme se lo he dicho al profe y así me calmo más y mejor. Pues ahora me relaciono más y aprendo mucho más que antes. ¿Qué he hecho yo para cambiar? Estudiar un poquito más que antes. Empeño, esfuerzo. Estudiar lo que no estudiaba en casa y hacer deberes que tampoco hacía en casa. Divertirme y conocer a más niños. Es otra gente para él. Es un colegio porque para él es mi otro colegio. Entonces este colegio que no debo de sacar buenas notas ni tengo que demostrar que soy bueno y me quieren como soy. Ayudo a mis compañeros y mis compañeros me ayudan a mí y nos llevamos todos bien. Te enseñan sobre la vida, sobre cómo es la vida en un futuro, a prepararte y a saber pensar. Que me encanta y los de todos ellos son muy amables. Me mola mucho. Y los quiero. ¡Gracias!